. . . . . . . . Buenas noches amigos de Estrellas de Ril, estamos en este jueves 9 de la noche en punto, en zona de debate, donde pues vamos a, vamos a platicar de algunos temas polémicos que se ha generado en estos últimos días en Doña Lucha Libre, que vaya que como se mueve, se mueve más este, lo que pasa este, abajo del cuadrilátero, que no es más polémica que lo que pasa y arriba de las acciones. Héctor Alvarez con nosotros, buenas noches. Hola que tal, buenas noches, y si tienes razón, lastimosamente, ya sea más de lo que pasa afuera del cuadrilátero que de lo que sucede arriba, pero pues también es un tema interesante, también nos atañe, es la actualidad, y pues hay que darle, ¿no? Lucha Station, Miguel Fonseca, ¿cómo estás? Buenas noches amigo. Súper bien bro, muchas gracias por, por estar acá, por este programa, por invitarme, por todo el rollo, la neta, yo creo que sí es cierto, es cierto, ya no podemos evadir las cosas que pasan abajo, pues porque muchas veces los mismos protagonistas las ventilan, ¿no? Sí, lastimosamente, y fíjate que, no sé si sea algo, algo malo, algo malo que se diga, poco a poco van acabando con la credibilidad, ya poco que tiene este deporte, no sé, igual me estoy equivocando, igual estoy mal, no sé, todo esto funciona. Fíjate que es un tema que tiene mucho que ver con lo que se ha vivido últimamente, te voy a poner como ejemplo el caso de Morgana, ella, yo creo que se comportó bien en el sentido de que aceptó que las críticas que le estaban haciendo aficionados y las luchadoras estas, era una crítica justificada, yo creo que estuvo bien que lo asumiera, que se comprometiera a entrenar, he visto que después subió un video que estaba en el gimnasio y todo el rollo, yo creo que eso está bien de su parte, lo tomó con diplomacia, lo tomó como, dio una cachetada con guate blanco, digamos, y dijo, va, lo que sigue, ¿no? Yo le voy a echar ganas y ustedes van a ver, ¿no? Ese de ustedes, pues todavía no llega y ya veremos con el tiempo si llega o no llega, ¿no? Pero mientras tanto, mientras tanto, ha habido pues una fuerte campaña en su contra, ¿no? Ella, yo rescato mucho de la forma en la que lo manejó porque dijo, miren, para que yo pudiera explicarles a ustedes lo que realmente pasó y cuál es el problema y por qué me tienen odio estas personas, tendría yo que revelar cosas que no puedo revelar porque son de la intimidad de la lucha libre, yo en ese momento dije, chale, yo he visto casos, o sea, me refiero a vestidores, coordinando vestidores y toda la parte de programación y eso, he visto casos donde las dos partes tienen la razón, entonces yo no me puedo aventurar a decir si Morgana tuvo la razón en esa, en esos vestidores de esa arena o la tuvo la otra chava, ¿no? Yo no, no lo sé, tendría que haberlo visto para saber, ¿no? Yo no he visto ni la lucha, entonces no puedo decir, lo que sí puedo decir es que, es que ya es común y la luchadora esta de allá del norte trató de, trató pues de ventilar cosas que no se deben de ventilar definitivamente en el medio, que no se deben de decir, si una luchadora se fue a quejar de que le pegaron o de que la lastimaron un castigo o algo así, como lo dije en un video que subí al respecto, antes se quedaba eso entre los promotores y los luchadores o entre la gente involucrada, los encargados, quien fuera, y ahora ya hay luchadoras que están haciendo eso, entonces, yo desde mi punto de vista, digamos que de alguien que mucho tiempo ha estado adentro de esto, te puedo decir, a mí, a mí, a mí, sin asegurar, me huele como a, oye, voy a hacerme publicidad de este tema, ¿no? Porque bien sabes que eso no se habla, bien sabes que eso no se habla, y lo hablas, güey, y lo hablas en tus redes sociales, entonces, es la parte que yo cuestiono, sin demeritar a la señora, porque no sé quién tuvo la razón, pero yo creo que esa parte sí, no se debe de ventilar de esta manera, a lo mejor sí se lo cuentas a un compañero, a lo mejor se lo cuentas a un promotor, a lo mejor se lo cuentas a, la quemas por donde puedes, si tú quieres, pero no así, no en el Face. Este, Alfonso Rizarra, de la de todos.com, ¿cómo estás, Borchito? Hola, ¿cómo están, muchachos? Buenas noches, ¿cómo les va? Pues, mira, con respecto a este tema, sí, yo es lo primero que pensé cuando vi esto, es de que a mí me ha tocado ver situaciones de este tipo, en las de que hay mala coordinación, hay desacuerdos, hay situaciones que no son de las mejores, que puedan suceder en una lucha arriba del ring, y, pues, las he visto que se han arreglado adentro en el vestidor, incluso, Reyes, tú recordarás, una ocasión hubo una situación con algunos luchadores ahí en Naucalpan, que el señor Moreno consideraba que habían golpeado de más a un luchador, y se hicieron de palabras en el vestidor, arreglando el tema, y lo primero que hicimos, Reyes y yo, fue sacar a toda la gente que no tenía que estar ahí, incluyendo nosotros, y nos salimos, y dejamos que ese rollo se arreglara entre los luchadores, con el señor Moreno, porque creo yo que así es como se debía de haber hecho. Sí es evidente que hay una carencia importante en la preparación de Morgana, yo no la he visto luchar mucho de manera seguida, pero de lo que las pocas veces que la he visto, a la actualidad me parece que no ha habido ningún avance, entonces eso es preocupante, porque no solo es el hablar de lastimar al compañero, sino se puede lastimar seriamente ella, sí me ha parecido, no sé si es un poco el personaje de seguir con lo, como es el pirata Morgan, de que en redes sociales haya tomado la actitud que tomó de un poquito, como que sí entiendo que estoy mal, voy a entrenar, pero también como que se me resbala un poco, no sé qué tanto eso puede ser un poco parte de lo que quiere dar ella, o mostrar como el personaje, y que no tanto le esté afectando a la persona, no sé qué tanto sea así, desafortunado que aunque no se hizo muy grande, que uno o dos días después de que sucedió todo esto, empezó a circular en redes sociales, de que según de que se había suicidado, que porque no había aguantado el bullying, hubo gente del medio de la lucha, incluso un promotor, un promotor que me marcó y me preguntó, ¿y esto es real? Y dije, yo no creo que sea verdad, porque de ser así se hubiera hecho más grande, y sí, me imagino que un comentario que puso ella en sus redes sociales, donde dice, no hagan caso de cosas, mi familia y yo estoy bien, y no sé qué, me quiero imaginar que era referente a eso, y pues sí, no queda más que yo creo que sí necesita empeñarse un poquito más en trabajar, sobre todo por el bien de ella, y la seguridad de todos los involucrados en una lucha donde esté ella. Este, Alvores, tú te has saludado al señor Dolly Espectro que acaba de llegar con nosotros, pero Alvores, te escucho. Yo, efectivamente, hay de cosas que no puedo hablar, no he visto esa lucha, pero sí he visto luchar tanto a Zafiro como a Morgana. Entonces, no sé realmente la calidad profesional, moral o trayectoria que tenga Zafiro para hacer una crítica tan ácida sobre una compañera, pero ok, vamos a suponer que ella está molesta por el desempeño, de la que además era su compañera, o sea, ni siquiera era su rival, era su compañera, pero yo me imagino que Miguel, Alfonso, han escuchado en repetidas ocasiones que Conan decía, con el tiempo ya dice, qué palizas le daba el halcón Ortiz, que era uno de los luchadores que más, más, más duro le pegaban en sus inicios, y yo no creo que Conan en ese tiempo haya buscado a Lucha Libre, o al halcón Lucha Libre, a Vox y Lucha, para dar declaraciones respecto a las palizas que le daban los luchadores cuando iniciaban. Si alguien hizo grandes, voy a poner dos ejemplos nada más, si alguien hizo grandes a Conan, que no tenía bases luchísticas cuando empezó, y al vampiro canadiense cuando inició, fueron los rivales. Los rivales fueron los que hicieron que estos gladiadores, al modificar un poco su estilo de lucha, se acoplaron con ellos y dieron buenos encuentros, tan es así que los rivales que apoyaron a sus contendientes se quedaron en un nivel, y Conan y el vampiro se fueron, pero al estrellato, al máximo estrellato, porque el que es verdadero luchador profesional, entiende que ahí las carencias del rival, las tienes que saber manejar, las tienes que saber manejar, porque tú tienes el dominio del cuadrilátero, tú tienes el dominio de la gente, tú tienes el conocimiento para dar un buen encuentro, a pesar del rival, a pesar del compañero. Yo creo que esta chica Zafiro no debió ventilar de tal manera esta situación que se debe de manejar efectivamente dentro de un vestidor, dentro del promotor, y no es que sea yo, como nos llaman ahorita viudas del toreo, no es que sea yo, como nos dijeron hace poquito con la serie de las cuerdas, como nos llamaron los puristas de la lucha libre, no, no somos eso. Simple y sencillamente es la realidad. Así se ha manejado la lucha libre durante muchos años, y yo creo que Zafiro, al hacer ese en vivo, y además al seguir, insistir, 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 en el tema, ya es más un tema de véanme, volteanme a ver, y yo tengo la razón, y es estar tirando y tirando y tirando y tirando. Yo creo que ya se debió haber quedado ahí, pero esto ya se hizo demasiado grande. DJ Spectro, buenas noches, que estés conmigo. Buenas noches, reyes, de repente, de repente me llega el link, de repente sí, de repente. No, está bien, gracias. Un saludo a todos los del panel. Este, creo que está tratando el tema de Morgana y lo que ocurrió en Ciudad Juárez y su reacción, ¿verdad? Sí, 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 es el mismo que está de moda. Bueno, vamos, quieres que dé mi opinión rápida, no voy a extender mucho. Bueno, ya digo buenas noches a todos. Mira, aquí se encuentran dos cosas. Muy bien lo que dice Alvarez. Hay cosas que son de vestidor, o sea, en este caso, no dudo que Zafiro tenga razón en cuanto a que su compañera no hizo algunas evoluciones y se castigó porque realmente su nivel es muy bajo, ¿sí? El nivel que trae Morgana. Pero las redes no son tribunal, ¿verdad? Como para que él acceda, ella acceda y ahí la acuse y le diga, la exhiba y se enfrasquen en un dimes y diretes como si fuera un pleito de mercado. Si lo que debe hacer es precisamente algo que escuché hoy muy correcto en una declaración que dio Morgana. Si no quieres, si Morgana es mala luchadora, porque sí lo es. Muy limitada hay que decirlo. No te enfrentes con ella, dirá el promotor, yo no voy con ella, porque así se deben de manejar. Facebook no es un mercado ni Laura en América, aunque pareciera, para que, ay, miren esto, lo otro, y exactamente, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Se hace un problema grande de algo que debió de haber quedado en vestidores, pero este es el resultado, una de la mala preparación de una luchadora. Yo, este, Morgana no tiene, como dicen, cinco años. Morgana ya tiene muchos años. Se presentó inclusive sin máscara, recordarás, en Boxi Lucha sale, ahí la presenta, que ya está entrenando, y que, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, eso es una cosa, pero eso, eso nos queda a nosotros, decirlo no a sus compañeros, a exhibir, a salir y decirle, tú eres esto, aquello, lo otro, mira, hiciste aquello. Ella no debe, Zafiro no debe de ventilar cosas que en los vestidores se deben de arreglar. Tiene y no razón, tiene razón. Si no quiere luchar con ella, no luche, que diga, o sea, que nos va a lastimar, como varios que andan por ahí, que lo hacen. No saben luchar y que se suben a hacerlo, pero para eso están los promotores. No, no, no las redes. Eso es lo que tú quieres. Sí. Dólar, Dólar, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Pedro Ponderado, ahorita parando aquí en las pizas y trabajando, gracias a Dios. ¿Cómo estás, mi querido Fonseca? Un gusto saludarte y verte como siempre. Mi querido Alvores, bien ponderado. Un saludo a DJ Espectro y al buen y ponderado fotógrafo de las estrellas, Mr. Rayos. Nos estamos hablando de Morgana contra Zafiro, esta polémica que se ha ido, queremos escuchar tu opinión breve, porque tenemos varios temas que tomar, pero pues, te escuchamos. Ok, voy a ser conciso. Yo sé que los tiempos han cambiado, que ahora se vende más nalga, huevo, este, vuelos, chiches y todo, y los vuelos, ¿no? Un cabrón ahora tiene que subirse a tres pisos y aventarse y gritar, eso es lucha, y está chido, ¿no? Si la gente quiere gritar, esto es lucha mientras, este, den dinero, se sientan contentos y todo. Está chingón, ¿no? Pero hoy se ha vuelto, creo que un circo romano, no quiero verme puritano, porque también lo hicimos en el que se llama Dablow, pero sin llegar a ese nivel, ¿no? Y, bueno, cada quien puede vender sus nalgas como mejor le va. Si los chavos van por doscientos pesos, aún no te va el lío. Y son felices, aunque luego estén quejando públicamente en redes, de que no les pagan, que no los dejan vender, y siquiera unas bolis, en paz, descanse, porro, Héctor. Pues imagínate, ¿no? Y de lo que dices de Morgana, viene a colación, ¿por qué? Porque, dice Morgan, vi una entrevista que le hicieron los del blog de la lucha, el canal del blog, porque el chavo que mandaron, también para dos cosas, como entrevistado, pero bueno, este, dice Morgan, que, que Jafiro ya tiene quince años, no voy a defender a Jafiro, ¿eh? Pero Morgan dice, ella va empezando, tiene dos años, y la chingada, a ver, antes si tú no sabías luchar, ya está, pirata Morgan, ¿no? Que lo puede decir, él te jacta de decir, que está en la AENA México, que entró con Rafael Salamanca de maestro, antes te mandaban a apoyarte, a Guadalajara, provincia, antes de llegar a la empresa, me están dando lucha libre, el consejo, ¿no? Y, y te preparaban, en provincia, antes de grandes ligas, ¿no? Pues como esta mujer, ahora Morgana, cuando yo la vi por primera vez luchar en la AENA, en esa, bueno, no luchar, se presentó, haz de cuenta que estaba yo recordando a Keira, en sus mejores tiempos, nada más me entraba a la madre, si tupaba el dedo, hacía el dedo, y a todo lo que hacía Morgana, me recordó a Keira en sus inicios, literal, hoy, pero la diferencia es que Keira se ha, se ha, eh, puesto a entrenar, se ha, ha hecho mejores cosas, pero, Morgana sí tiene, este es, ¿cuál es el problema también? Lo que la friega, que Pedro dice, sí, quiero echadores moleros, esto, y, yo les cobro veinte mil pesos, por enseñaros bien a luchar, ahí están los videos, ¿eh? Entonces, ¿cómo puedes tener, decir que, que cobras veinte mil pesos? Pues que le haga un descuento a su hija, ¿no? Y que le enseñe a luchar bien, que a los chavos que les cobra veinte mil pesos, pues que empiece, recuerde que, que el buen juez por su casa empieza, ¿no? Entonces, pues debería de poner, este, mejoró mucho en las arenas, no sé mucho, tú lo viviste, como gente que va a las arenas, como lo vio Landru, eh, que le gritaban a, a Morgana, los chavos, eh, molero, pero no ratero, ¿no? de los videos que también hubo de, de Pirata Ayuda en Estados Unidos, ¿no? Y que los difundió Demus. Entonces, eh, no es justificable, no es justificable, ahí está Landru, ahí está Fonseca, ahí está Albores, está Surreyes, que ha sido matchmaker en humo, porque, por qué te lo menciono, no por joderte, sino porque, tú eres matchmaker, tienes que tener otro, un ojo visionario, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate, te hice una acotación, cuando yo vi una función, en el, en el escinto, si te la vi, car de crash, y estabas tú con Beto Montemayor, y te dije, oye Reyes, qué pedo, ¿quién dejó su vida heroína? Yo soy que no lucha, que vende su imagen, su personaje, está chido, mientras la gente se lo compra, ¿no? Y te dije, no mames, qué pedo, estabas tú parado junto a mí, y al lado de nosotros estaba Beto Montemayor, no sé si se recordar, y te dije, no chingues, re luchadores como Marcela, y este qué pedo, o sea, tenía la gracia para bailar siquiera, abrimos los tambores de la porra, de la misma gracia que tiene el, el dólar vestido de tutú, y de ballet, entonces, si dices, no chingues, antes, antes, te voy a hacer una cosa, yo una vez, una vez, me tocó con, con dos caras con el señor, y en el otro de cuatro caminos, estaba hablando 97, 96, y este, y antes te decían los señores de esa época, no, vamos a ver qué traes, porque no te voy a dar ni la hora, era lo que todos los viejos de antes te decían, y cuando tú demostrabas luchando con ellos, con unos misioneros, con el que está mi papá, con el Eno Navarro, con toda esa camada, con los villanos, con los dinamitas, si tú, ellos veían que tú le respondías, puto, ya como que te dejaban, te daban un poco más la suave, pero tenías con qué defenderte, yo cuando empecé a entrenar, porque aunque lo duden alguna vez entrené, la aventé casi dos años, yo pude la lucha olímpica grecorromana, con el profesor Alejandro, con Blue Demon, y yo siempre le decía, yo ya quiero aprender a, a cuerdar, a brincar, a hacer cosas, y me decía el chamaco, me ha hecho pendejo, estás que loco, y hoy se lo agradezco, porque antes te decían, no te pueden ni recabar en las cuerdas, estás cansado, vete, pero porque era, era chingón, antes eran tres años, de dos a tres años, antes de debutar, hoy te dicen, no, pues es que déjenla, pobre chava, va empezando, cabrón, para dar molestias y lástimas, pues está cabrón, ¿no? y alguien me comentaba, y ahí está el Bores, ¿no? se lo haya dicho una, una sola reconocida, pues al igual que tiene razón, ¿no? pero yo siempre he dicho, cuando una persona te diga, espectro, Andrú, Andrú, ¿estás borracho? Púbalo, güey, pero si ya vi a estas personas que dijeron, te ves borracho, espectro, te ves borracho, sí, Andrú, te ves borracho, güey, créelo, entonces, ahí están los videos, ¿no? Ahí están los videos, ni cómo ayudarle, están los videos de Guadalajara, y creo que ha venido a una camada, así como dicen ustedes, los periodistas, una camada de nuevos luchadores, muy buenos, como Ares, como Aramis, pues ahora ya ha venido una nueva camada, de luchadoras Playboy, bueno, yo creo que ni siquiera la categoría de Playboy, yo creo que serían, así como revistas de, 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 de Galería Erótica, tu mejor maestra, que no, ahí está la glamorosa de Querétaro, ahí está, este, dicen, no, tú vende tu imagen, es que vende sus productos, la Morgana, oye, ¿te puedo apostar? Esas fotos, esos calendarios que venden, terminan en talleres mecánicos, la neta, o sea, tampoco nos vengan a vender, que venden imágenes, cabrón, ¿no? Entonces, la gente ya no es pendeja, pero la gente así es feliz, la gente así es feliz, cabrón, la neta, para, para ver ese tipo de acciones, de, de, sin nalgas, pues me pongo, www.porhub.com, y es gratuito a la página, cabrón, no sé qué piensen ustedes. ¿Cuál es el nombre, perdón? Yo lo que puedo opinar es que, desgraciadamente, cuando no se tienen las actitudes, es evidente, lo destapa Zafiro, pero, recordemos que hace dos meses, yo estuve presente en Guadalajara, donde Chica Tormenta fue clara, y en mi cuerpo, o sea, la declaración, ahí está, el video, si ya lo vieron, ahí está la declaración, la Chávez, limitada, luchísticamente, no tiene actitudes luchísticas, o sea, hay que ser honesto, quizás tiene imagen, y desgraciadamente, los, los, los dichos de su papá, le están cobrando factura a ella, para mí. Sí, pues sí. Entonces, súmale todo eso, súmale todo eso, y que a la hora, que se accionó luchístico, no lo, no lo revalida, o lo revalida todo lo que se dice, pues ese es, ese es el resultado. Cerramos este tema, nos damos de regreso. Déjenme decir, algo al respecto. Yo creo, yo creo que la calidad de Morgana, no está en discusión, sabemos que es muy limitada, y que es mala luchadora, pero creo que aquí, ese no es el punto, o si sube, o si vende productos, camisetas, hay referis que ya está, venden camisetas, o sea, yo creo que ese no es el punto, el punto es, que está, está, es desafortunado, que se hable de ese tipo de situaciones, en redes sociales, cuando lo puedes, hacer como la chica tormenta, la chica tormenta, si habló fuerte, habló duro, lo primero que habló, fue arriba del ring, y la evidenció, el nivel de lucha de Morgana, en ese video, queda evidenciado, y el público, es el que debe decidir, si compra un boleto, o no para verla, y el promotor, es el que debe decidir, si la contrata o no, Zafiro, por lo que entiendo, fue su compañera, no fue su rival, entonces, si es tu compañera, ayúdale, o dale el relevo, sabes que mija, salte, yo voy a entrar a luchar, para que este espectáculo, sea digno del público, hay un torneo, que hace la Arena México, que no tiene comparación, porque obviamente, ya ahí todos son profesionales, pero se llama, la gran alternativa, el luchador estelarista, ayuda al luchador, que va empezando, que está en las primeras luchas, y él es el estelarista, es el que lleva la lucha, y el que hace, que en teoría, va guiando al novato, aquí, esta niña Zafiro, vio una mala lucha, y en lugar de ayudar, a su compañera, le pegó, le quitó la máscara, y la quema en redes sociales, que hay insultos, que hay ofensas, y eso no es correcto. Ni albores, pero dice, criticas a Morgana, que es limitada técnicamente, pero pues hola, no te has visto en videos, o sea, también, ella se evidencia sola, viéndolo a luchar, el público decide, el promotor decide, pero, esto que hizo Zafiro, fue incorrecto, lastima más a la lucha libre, que Morgana, con su mal desempeño, arriba del cuadrilátero. Zafiro dice, una acotación, perdón que lo interrumpa, y le hablo, otra vez lo está diciendo el actor, Héctor entrenó lucha libre, Héctor luchó, en alguna etapa de su vida, tuvo un excelente maestro, y no me va a dejar mentir, tuvo en paz y descanse, a Jesús, este, Díaz Mendoza, de Llano I, en paz y descanse. Yo sé, y lo he platicado, cuando nos encontramos, o nos llamamos, para saludarnos, Héctor y yo, pero te voy a decir algo, yo sé que es muy limitada, hoy las redes sociales, y usted mejor que nadie lo sabe, puede ser un arma de dos filos, para bien o para mal, de ambos lados, se puede ir uno, uno, otro, antes siempre no ha existido, yo te voy a decir algo, Héctor dice, y con justa razón tal vez, que uno como más viejo, debemos ayudar a los jóvenes, ¿no? O los más, o los más novatos, y sí, yo lo viví en su momento, con el villano tercero, exponer mi máscara con él, a los siete años, fue un aprendizaje increíble, y él me decía, siempre que podía, perdón que te vio, pero te dejaste ayudar, y de eso, no, espérame, eso es a lo que voy, es cierto, pero, cuando tú te dejas llevar, y cuando, les voy a decir lo que decían, los promotores de antaño, y luchadores de antaño, ayudas, pero cuando ves que el otro oponente, o rival, o tu compañero, tiene aptitudes, cuando no te cansas de enseñarle, ayudarla, ayudarla, uno o dos veces, y yo les voy a decir lo que también me dijeron todos, Lobo Rubio, Xol Guerrero, Mogur, todos ellos que estuvieron conmigo, el signo, Cato Pulio, en paz descanse, que me decían, a que se va pendejo uno en el ring, una persona en el ring, a que se vean pendejos dos, tengo que se va pendejo nomás uno, y a lo mejor a veces está echando de antiprofesionalismo, pero si el ayudas es una, dos, tres veces, antes cuenta toda esa camada, con la que tuve el gusto de convivir, abajo del ring, que cuando estaba el señor Francisco Flores en el toreo, que tú acabas de luchar Reyes, él te decía, señor Reyes, ¿cómo está mi hijito? Mire, venga, pásale, vayas el martes a entrenar con Calof Lagarde, es una forma educada de decir, que estás muy pendejo, todavía hay que hacer falta, y acá en la Ocalpan no lo inculcaron igual, y en la Ocalpan tenía que ir martes, jueves, y domingos, cuando llegó la primera generación de IWRG, a entrenar, y se llevaba la camada, después de su papá, y enero Navarro el tómbligo, y luchaba el miércoles domingo, o sea, tienes que entrenar, Pivata Morgan siempre me decía en el gimnasio, no entrené con él, coincidimos muchísimamente en el extinto Nuevo Jordán, y Pivata, digo, él mismo también te hace por tanto, fija, ¿no? Porque él decía, es que por eso paga la gente un boleto, por un espectáculo profesional, que tú vas a, y esto, pues espera hacer el Rolling Stone, hay un Maiden, no empiezas a ver un pinche grupo, Pedro Ruf, porque está de moda, es la verdad, ¿no? Y Pivata siempre decía, el gimnasio, es para gimnasio, cien veces repetimos las cosas, hasta que nos salgan, o nos presentamos, ¿por qué crees tú que tuvo tanto éxito, Rey Misterio y Juventud Guerrera, ya está Fonseca en su momento? Porque a la una, dos de la mañana, y estaban entrenando en un gimnasio, puertas cerradas, solos, solos, hasta la una, dos de la mañana, por eso cuando tú los veías en ECW, de los ECW, puta, ahora, tomando también lo que dicen ustedes, ¿no? Que su, que los promotores los programan, yo como organizador de eventos, te puedo decir, hay gente que a lo mejor, no es tan bueno logísticamente, pero hay gente como un, sangre chicana, cuando el señor se luchaba, te volteaba a ver a la gente, burlaba, se sonreía burlonamente, y de ahí le calentaba, hay gente como un superporte, que sale, levanta la mano, y se echa al mundo, a la N encima, que tienen un carisma muy chingón, y antes, bueno, a lo mejor es limitado logísticamente, pero, pero la gente lo compra, la gente lo quiere, la gente lo sigue, creo que tampoco, este es el caso de Morgana, que sea una luchadora, que levante, y que tenga un carisma, y que te llene, aunque sea un pendejo, pon tres cuartos, pero era chingón, para que la gente lo agarrara, era calientito, como decimos en Argos, pues ni calientita, ni la agarra, ni carisma, ni nada, ay, qué chingón podemos hacer, digamos. Sí, sí, dije espectro, sí, pues, yo nada más quería comentar, que no, y no es la única, también hay otras luchadoras, así que no sé cómo se suben a, al cuadrilátero, y hay luchadores también, inclusive, con grandes nombres que traen ahí, para no evidenciarlos, ¿sí? Y tú te preguntas, bueno, ese de dónde le dieron una licencia, o sea, de dónde le dieron una licencia, pero sí, lo que dice Arboles, tiene razón, y lo comenté, las redes sociales no son tribunales, ¿sí? O sea, eso lo debe de arreglar con el promotor, y ya enfrascarse en un, en un pleito de mercado, pero con respecto a los mercados, con un pleito de mercado, de estar echando y diciendo, y ahora tú y ahora se fue sobre el papá, y el papá sale, y este, lo que comentábamos aquí, en el otro programa que me invitaste, yo te dije, ¿sabes qué? Los, los hijos de los luchadores, algunos genéticamente traen, traen este, traen los, traen, traen el gen para, para ser grandes licencias, pero no es una garantía, también ellos son muy malos, aunque sean hijos de estrellas, y aquí, desgraciadamente para Morgan, pues, de no ser el, el pirata junior, los, los, este, los otros dos que traen, y ella, muy, 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 muy mal, como varios juniors de, de famosos. Landru. Yo creo que, en algún momento dado, cuando trabajaban los tres, que era, pirata, hijo de pirata Morgan, pirata Morgan junior y Barbarroja, no se veían tan mal, trabajaban bien, juntos los tres, muchas veces los vimos, no sé si recuerda Héctor, muchas veces los vimos trabajar con Marta Villalobos, en Reyes del Río, y, y, y también los llegamos a ver en Naucalpan, me parece que, que, ellos dos, no son malos luchadores, no sé qué tanto, como se comentaba, no, si, Morgana salió en, en, en box y lucha, en aquellos años, cuando la presentaba el pirata, con otro nombre y sin máscara, yo no sé si en aquel tiempo, si luchó o no luchó, y cuánto es realmente, lo que lleva como luchadora, una de las cosas, de las que, yo aprendí con, con, escuchando a Pedro, escuchando en algún momento, a Conan, a la misma Marta Villalobos, a Rosy Moreno, decían que, siempre debe de haber un luchador, es cuando le das a los, a los chavos, o los jóvenes, empiezan a tener las oportunidades, pues siempre hay que ponerlos, con un luchador de experiencia, que los lleve, y que los guíe, durante la lucha, aquí me parece que, aunque eran compañeras, pues siempre entre compañeras, también la demás experiencia, pues le grita, a la novata, que se mueva, o algo, y me parece que aquí, ninguna de las dos, está como en calidad, o en posición de, de darle consejo, una a la otra, o de guiar una a la otra, ese es mi punto de vista. Sí, sí, José Casas. Bueno, pues miren, ustedes que han programado funciones, no me dejarán mentir, siempre, esto que dice Landro, es muy cierto, tienes que poner a alguien, que pueda guiar la lucha, ¿para qué? Para que si hay algún desastre, en la lucha, esa persona pueda ir acomodando, las cosas, puede irle dando, la estructura que tiene que tener, ahí, hay algo bien importante, yo creo que, que en este caso, no había la actitud, este, Dólar me, Dólar está diciendo muy, muy claramente, que, que cuando tú ya tratas, de una y otra vez, guiar a una persona, y esta no se deja guiar, ya llega el punto que te cansas, ¿no? Yo no sé si este es el caso, Morgana dijo algo así, como yo, yo no las conozco, y nada más las había visto ese día, nunca antes la había visto, ¿no? O algo así, entonces, no sé si sea el caso ahí, yo la neta, no puedo, no puedo ponerme a los argumentos, que todos han dicho, del desempeño de Morgana, porque las, las, los hechos y los videos, hablan solitos, yo no voy a, yo no voy a, este, defender lo indefendible, pero si hay una cosa, que me salta, ya dije, ya dije primero, que evidentemente, hay cosas que, antes se arreglaban, con el promotor en privado, o aventándose un tiro, porque eso todo mundo lo dice, sabes que, si un güey se pasaba de lancita, nos aventamos un tiro, incluso a media lucha, ¿no? O entrando, o cuando fuera, ¿no? Se arreglaba ahí, y ahí quedaba, y no iban a llorar a las revistas, y no iban a llorar a ningún lado, ¿no? Nunca yo recuerdo haber visto, una cosa parecida a esto, en Box y Lucha, en Super Luchas, o en Luchas 2000, o en mi lucha, o en ninguna revista que había antes, no recuerdo, una, y dos, yo sé que eso es culpa, tal vez, de Morgana, porque al tener ese desempeño, ella misma ha originado esta situación, de cierta forma, y no la podemos eximir de esa culpa, pero la neta, hay cosas, como lo que se publicó, del supuesto suicidio, que ya están muy pasaditas, de lanza, ¿no? Y yo no soy de esa gente, progre, como dice el Reyes, ¿no? Yo no soy de esa gente, de esa gente que se pone a llorar, generación de cristal, por todo, pero la neta, sí se me hace ya muy manchado, muy agresivo, ese tipo de cosas, y yo creo que ahí, hay algo que se llama incitación al odio, ¿no? Y hay gente incitando al odio, contra la, contra la señorita Morgana, yo la neta, no tengo, ni siquiera el gusto de conocerla, no recuerdo si la he visto en persona, alguna vez, obviamente, pues sí, sí he trabajado con su hijo, Anteus, muchas veces, he trabajado con su papá también, incluso, él, me llevó a apoyar, coordinando los vestidores, en triple a un par de veces, pero la neta, fuera de todo eso, no lo hago en el afán de defenderla, pero yo sí creo que, que se han pasado demasiado de lanza, y las redes sociales, son un hervidero, son, son un caldo de cultivo, para esa pasadez de lanza, y yo siento que cosas, como la que hizo Zafiro, detonan, detonan, esa cadenita de odio. Y algo que me parece, que ella misma también, alguna vez ha comentado, que lo ha sufrido, ha sufrido bullying, en redes sociales, ha sufrido comentarios, de hate, por infinidad de situaciones, ella misma lo ha comentado, entonces, es difícil cuando, eso mismo, una persona que ha vivido, situaciones de ese tipo, pues lleven con estos comentarios, de alguna manera incitada, que suceda, y ha pasado, y ha pasado, ha habido gente, que sí lo ha hecho, entonces, pues tampoco hay que, hay que echarle, leña al fuego, ¿no? Así es, vamos a pasar a otro tema, cerramos este de Morgana, yo creo que ya, cada quien dio su opinión, la mejor opinión, la tiene la gente, que nos está viendo, a través del canal de YouTube, Estégas de Rín, se mueve el mercado, de fichajes, dentro de la lucha libre, sale Dalis, y Negro Casas, entra, entra este, Ceusis, y espectro, te escucho por favor. Pues fue, efectivamente, fue sorpresivo, ¿no? Que llegan allá a Querétaro, y yo como siempre he dicho, cualquier persona, siempre tiene el derecho, de buscar mejores opciones, tanto laborales, como económicas, y si este es el caso, que les vaya muy bien, o sea, ¿verdad? O sea, yo no veo por qué censurar, que por qué se fueron, y por qué, que 20 años tirados a la basura, o sea, no, no, o sea, si ellos quieren irse, a triple A, o independientes, o por fechas, y siempre he defendido esa postura, en cualquier ámbito, tú tienes derecho, a buscar mejores oportunidades económicas, y es, si, como debe ser el caso, o lo fue, qué bueno que les vaya muy bien, ahora, eso es uno, dos, no sabemos, no sabemos cómo se van a integrar, están ahorita por fechas, pero no sabemos, todo es especular, y realmente no tenemos por qué saberlo, porque eso se hace en privado, ¿verdad? Ellos no van a salir a decirlo, pues venimos así, 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 muy bien, y finalmente, lo que sí creo, es que van a necesitar mucha suerte, porque hay mucho recelo, lo que acabamos de ver en Naucalpan, la manera en que se le fueron, se le fueron a esta, a esta Adalis, la manera en que la golpearon, La López, perdón, sí, la manera en que, al principio le estaban cargando la mano, ¿verdad? Las, las tóxicas, y después al final vimos cómo, esta, cómo golpean a una de las tóxicas, así, horriblemente, en una, o sea, te das cuenta de que hay recelo, contra eso se va a enfrentar ella, Negro Casas, de la misma forma, podrá estar medio arropado, pero en el momento, va a tener que sacar ese colmillo, para evitar, que con los rivales que tenga, no vayan, no vaya a salirse, más allá de lo del, del poco de espectáculo, pero yo les decía, mucha suerte, que bien que, que tomen su decisión de poder irse, donde ellos, donde ellos les plazca. ¿Cómo tratan los deseos, si te regresan? También muy bien, o sea, sí, o sea, mira, ella se había ausentado por la lesión, pero ella, a mí me extrañaba, que, que, de repente, no, se apagó, y no se sabía nada, ¿sí? Entonces, tal vez, tal vez, por los, vamos a decirlo, no creo que sea una coincidencia, la verdad, no pienso que la llamaron, ¿sí? Y qué bueno que regrese, pues grandes triunfos obtuvo ahí en Arena México, fue campeona, y, y, este, obtuvo varios trofeos, varios, varios, en su vitrina tiene varios trofeos importantes, y es un, es un refuerzo, está bien, o sea, qué bueno, qué bueno que le den la oportunidad, qué bueno que les vaya bien a los casas, donde, a donde, ya sea, como independencia, o sea, de corazón. Entonces, y el sector, Negro Casas, apareciera en triple A, con Contocundalich, pero no es nada nuevo, o sea, realmente, sí fue un boom enorme, pero en la empresa mexicana de lucha libre, es algo que ha pasado muchas veces, la empresa mexicana tiene su semillero, tiene sus grandes leyendas, con los que se sostiene por temporada, pero después viene el cambio generacional, y es lo que está pasando ahorita, el Negro Casas es una leyenda, él ya está colocado en el gusto del público, más allá de lo que ya pueda ser luchísticamente, que además es muy bueno todavía, pero este ciclo ya es normal, ahorita ya en la Arena México, vemos al Templario, vemos a Soberano, vemos a todos estos luchadores, que ya son muy jóvenes, que venían atrás de Negro Casas, de Blue Panther, de Mephisto, entonces es un brinco, que yo creo que da Negro Casas y Dalis, muy importante, triple A se alimenta mucho más de personajes, que de lucha como tal, el Negro Casas va a llegar a enfrentarse, a grandes personajes, con mucha fama, y el Negro Casas va a ayudar un poco, a que haya más explosión con el público, esa conexión que tiene el negro, es muy importante, Dalis va a llegar también a enfrentarse, a luchadoras muy consentidas de la afición, luchadoras muy jóvenes, que tal vez no están acostumbradas, a luchar contra alguien del estilo de Dalis, pero les va a ayudar mucho tanto a Dalis, enfrentarse a estas radiadoras, como ellas enfrentarse a una persona de la calidad de Dalis, qué bueno, Negro Casas ya había dejado el toreo, ya estuvo en la Arena México, no pasa nada, al Consejo Mundial no le va a pasar absolutamente nada, yo lo he comentado, la Arena México en su momento dejó ir al santo, al luchador más grande en la historia de nuestro país, y no pasó nada, no se cayó, del Negro Casas va a ser gira por el país, va a tener más reconocimiento del público, excelente, y la llegada de Ceuxis, qué bueno, es una gran luchadora, que yo creo que extrañaba este lugar, la Arena México, pero aunque es una gran luchadora, no es una insignia de la lucha independiente, no fue la insignia del Consejo Mundial de Lucha Libre, como lo son Negro y Dalis, o en su momento Fabi, cuando llegó aquí a la Arena México, es una gran luchadora que se reintegra, pero creo que ese no es un golpe mediático tan grande. Sí, 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 tú y mi dólar, te escuchamos. Esto, la lucha libre es un negocio, y el de que no lo das como negocio, está fuera de la jugada, es como un trabajo más, yo te lo posee en casi 30 años, a veces se desgarra las vestiduras, de que el Negro se fue, son tus intereses, al final del día, yo siempre lo he dicho, la afición te posiciona en un lugar, tu trabajo lo respalda, pero a todas las empresas, lo más importante que tú me digas, yo por hoy que nada más son dos en este país, cuando tú te lastimas, nada más te pagan a lo mucho la operación, si bien te va, y si la operación es muy elevada, no te pagan completamente, ni el Consejo Mundial que tiene sindicato, y tiene el doctor que te descontran un dinero para el doctor, para un buen hospital, cosa que AAA, no lo tiene de lleno como el Consejo, ahí está el Río Bucandero, cuando se lastimó la operación, la operación era de ciento y tantos mil pesos, una cantidad muy elevada, arriba de ciento cincuenta, por ahí así, y el Consejo Mundial no le quiso dar en totalidad, le contribuyó con tanto, ¿Por qué digo este contexto? Porque al final de cuentas, cada quien va a buscar mejor sus intereses, ¿No? A lo mejor tú colaboras con Vox y Lucha, que tiene un prestigio de setenta años, pero te dan cinco pesos, pero te gusta estar por, por lo que significa el nombre, pero, pero a lo mejor viene una, un críptico, ahí, peadorro, como los que regalaban en los noventas, en la arena México, y te da quince pesos, entonces, cada quien está donde quiera estar, como quiere estar donde quiera, eso es un negocio, esto es un negocio, nunca te imaginabas que Televisa, las grandes artistas, te guardaban un millón de pesos por exclusividad, y luego se vas a ver en Tegra Estreca, o está en el Canal 3, ¿No? De imagen televisión, ganando la décima parte, pero, eso es así, el Consejo Mundial, nunca va a perder, tiene la gran ventaja, que tiene ochenta y nueve años, trabajando a porcentaje, y así me decía, es que el Consejo Mundial, es el Consejo Mundial, pues sí, yo también, si tuviera instalaciones propias, y todos mis luchadores, desde la primera hasta la estrella, fueran a porcentaje, pues serán funciones cada quince días, ¿No? Entonces, el Consejo Mundial, nunca va a perder, como dijo Héctor, tienen un semillero, un semillero también muy, que pueden pasar cinco, seis, siete años los chavos ahí, o hasta más, ya los tienes bien madreados, bien lastimados, y no va a pasar nada con ellos, ¿No? Porque no tienen un padrino, porque no han regalado un regalito a Feliciano, o a, 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 Spectro, Alandrú, a Fonseca, a Héctor Alvores, si ustedes tuvieran un buen puesto en alguna empresa y tuvieran chance de meter a alguna persona en un buen puesto con un muy buen sueldo y tenían chance de meter a alguno de sus hijos, ¿a quién meterían? Honesta y sinceramente ¿a otra persona o a sus chavos? Es lo mismo, esto es negocio. Sería nepotismo, pero ocurre. No, o sea, bueno, no era para qué hablar de más. Fonseca, te escuchamos. Bueno, pues la neta yo no tengo hijos, mucho menos luchadores, pero que yo sepa, pero la neta, a mí en lo personal cuando estuve incluso a cargo del área creativa de AAA, nunca metí a alguien por favores, dinero o cualquier cosa por el estilo y el que diga lo contrario, reto que me lo diga en mi cara. Entonces ahí sí se puede andar sin nepotismo, pero tristemente son las historias que se escuchan de la Arena México, y no nada más dólar, sino un montón de gente dice las mismas historias. Entonces cuando el río suena es que es que agua lleva y tristemente no lo puedo afirmar porque no lo he vivido, no lo he visto, pero es lo que se dice. Este, sobre el tema de Céucis es una... Algo que dice la población, es algo que... Espérame, dime usted, dime espectro. ¿Perdón? No, pero no, pero no, perdón. Pero no es la norma, o sea, no te garantiza el éxito que llegues ni recomendado, ni que seas familiar, ¿eh? Porque hemos visto cómo pasan gente en el Consejo... Sí, también, claro, ¿no? Y no debe ser en todos los casos, porque si fuera así, no tendrían la calidad de elementos que tienen, o sea, hay que aceptar que también hay elementos de mucha calidad que llegan al elenco, que llegan a buenos lugares, ¿no? Que llega un panterita del ring junior, que es un derrochado de técnica, un soberano junior, que qué bárbaros, qué luchadorazos, ¿no? Y sus padres no son tan conocidos o tan famosos como lo que están haciendo sus hijos, te seguimos escuchando. Sí, yo creo que puede ser un poco de las dos cosas, ¿no? El punto es el tema de Seuxis, creo que es una buena contratación, es una buena adhesión, este, no creo que reemplace a Dalis, este, Dalis tenía un buen lugar, no creo que fuera la más importante del elenco femenil, porque el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene el mejor elenco femenil de México ahorita, pero yo creo que sí es una buena contratación, ella se había salido de la empresa, si no mal recuerdo. Sobre el tema de que, de que, del Consejo de Triple A, donde llega Negro Casas y Dalis, este, yo no creo eso de que, de que Negro Casas y Dalis estén en riesgo de que alguien los lastime, los agreda arriba del ring, o les tenga un coraje malsano, algo así. Yo he platicado con gente que estuvo ahí en, en vestidores de, y la verdad el recibimiento en general fue de, de ídolo, o sea, fue de foto contigo, fue de, señor siempre quise trabajar con usted, fue de todo eso. En primer lugar, y en segundo lugar, nadie en el elenco quiere agarrar ese tipo de calor, nadie va a agarrar calor haciéndole ninguna charada, ni a Negro Casas, ni a Dalis, créanme que eso no va a ocurrir, definitivamente no va a ocurrir, y el que lo, el que lo haga se podría meter en serios problemas y comprometer su carrera, para pronto, porque ahorita él, el domingo va a ocurrir a López, ¿sí viste la lucha del domingo de la López Mateos? No, no va a pasar, no, no vi nada, este, bueno, no los van a lastimar porque más bien ellos podrían lastimar a alguien, pero tampoco les van a tener la foca roja, también tampoco les van a tener la foca roja y el sábado y la López Mateos ya se no creo que vaya a pasar, yo creo que más bien ahí, ellos vienen, sobre todo Negro Casas, vienen a llenar un hueco que estábamos criticando hace dos, tres semanas, criticamos bien duro que en triple A ya no había experimentados que vinieran a enseñar a la gente, pues ahora ya tienen uno bien fregón, el Negro Casas, y yo creo que ahí deben aprovechar. Bueno, el tema que dice DJ Spectro de la lucha del sábado, tú conocemos a Lady Maravilla, conocemos a la Lleras, son garrotas, o sea, son gente que les gusta la lucha fuerte, que muchas veces el personaje está en triple está por encima de las luchadoras, pero son luchadores capaces, es lo que habla DJ Spectro. Sí, pero fíjate, yo he visto esa situación como la de ese tipo de machetazos y castigos duros muchas veces, ha habido veces que no sé si ustedes saben, pero hay una cosa en vestidores donde tenemos, teníamos una pantalla, bueno, tienen una pantalla donde están todas las cámaras, puedes ver todas las tomas en vivo y todo, entonces puedes ver la acción de la lucha desde todos los ángulos al mismo tiempo, y había veces que estábamos viendo la lucha y decíamos, ay güey, a ver si nos enoja güey, de que le había metido un golpe bien fuerte, de que le había hecho algo duro, uno a otro. Y normalmente no, o sea, normalmente tú ves eso, cuando entran a, cuando entran al vestidor, es un tema de profesionalismo, de gracias, chido. Pero el tema, el tema es que pasamos con Alfonso, el tema AAA, es que es un poquito más permisible que el Consejo Mundial de Lucha Libre, en cuanto a evoluciones y castigo, un poquito más permisible, o no mi Pochito, te escuchamos, Landro. Sí, yo mira, sí, evidentemente fue una sorpresa como para todos el hecho de que aparecieran allá, sí quedaba un sabor medio amargo, medio extraño, después de lo que había sucedido en el Grand Prix, en toda esa etapa de lo del Grand Prix, que al final culminó con la victoria de Danis, pero sin ninguna de las Amazonas acompañándola, cuando parte del discurso previo a todo esto, fue que no nada más esta situación del Grand Prix, era para las que estaban actualmente dentro del roster, sino era para todas las mujeres que habían estado dentro del Consejo, y todas las mujeres que lograron que regresara a la lucha libre, a la lucha libre profesional, a la Ciudad de México, y al final de cuentas terminas con esta, este sabor de boca de que hubo una separación, una división en ese aspecto, aún así no me imaginaba yo que eso pudiera brillar a una salida, no estoy diciendo que eso sea parte de lo que brilló a la salida de Negro y de Dalis de ahí, pero sí creo que ese tipo ya era un ambiente que necesitaba, pienso yo, cambiar de su alrededor Dalis, y pienso que lo más importante, más allá de lo que vaya a suceder en el ring, que me parece que son luchadores completamente preparados para recibir cualquier tipo de situación que pueda suceder, tanto en vestidores como en el ring, creo yo que aquí lo interesante va a ser la situación de la adaptación, cómo se van a adaptar a la forma de trabajo de triple A, a qué me refiero, ellos eran gente que estaban acostumbradas a que si el martes la función era a las 7 y media llegaban al cuarto para las 7, si la función era a las 8 y media llegaban al cuarto para las 8, ahora hay que adaptarse a, si de ahí la oportunidad de que ellos viajen por su lado, pues que bueno, pero si no hay que adaptarse a salir a las 4, 5, 6 de la mañana en el lugar donde sale, ya iba yo a decir la dirección, el lugar donde sale el autobús, este, para, para los viajes y hacer viajes de 7, 8, 9 horas, de que si la función es aquí en la Ciudad de México y es a las 8 de la noche y ahí está ahí desde las 4 de la tarde, ese yo creo que va a ser el verdadero reto de cómo se van a adaptar ellos a trabajar de esta forma, que esa es la forma que trabaja AAA, no sé si fue, fue el 17 de enero, la última vez que vimos luchar en el ring de la Arena México al Negro Casas, por la edad, por lo que sea, no sé cuánto tiempo vaya a durar esta situación de que está fuera, otra cosa de la que también por ahí escuchaba yo comentarios al respecto de gente que más o menos está acercando a la situación, que decían que uno de los deseos que él tenía y que él lo manifestaba en las entrevistas que se hacían en Día de Medios, hablaba mucho de su familia, hablaba mucho de sus nietos y uno de sus deseos de él era que, o es que sus nietos lo vean luchar al lado de su papá, o sea al lado de Psycho Clown y la única manera que iba a suceder, pues era saliendo del consejo y veremos pues qué les depara el futuro, veamos a ver qué es lo que, lo que a ellos les, cómo, cómo van a trabajar ahí y en el caso de Seuxis, pues sí, evidentemente creo yo que no es el nombre a lo mejor, no por falta de calidad o porque no tenga las cualidades, sino porque venía, sí, es una realidad que viene un poco apagada, lo último que hizo fue participar en este torneo que estaba haciendo triple A en Monterrey, este, que es tipo, este, lucha capital y lucha, este, que es show center, se llamaba algo así, que al final terminó ganando la hiedra, ese, eso es lo último que ella estuvo haciendo el año pasado de lucha, me parece que llega ella a reforzar, yo decía una, alguna de las que quedó tiene que levantar la mano y decir, pues no nada más era Dalis, que creo que también quedó comprobado en el aniversario, que no estuvo Dalis durante tres meses y las demás hicieron su trabajo para llegar a lo que llegaron a hacer en el aniversario, que es una realidad también, que lo que dijo Isis, de que de ahí es para arriba y les ha costado un poco de trabajo a las amazonas mantener ese nivel que mostraba Onísis y Jarochita en el aniversario, es una realidad que les ha costado mantenerlo, creo que ella llega a reforzar el proyecto de trabajo y una cosa importante, vamos a ver cómo, qué, cómo van a jugar las piezas de las, de las amazonas en el consejo, Dalis siempre quiso tener un, una facción, un grupo dentro de la arena México, por una o por otra situación, no se le logró, vamos a ver si ahora con la llegada de Seuxis y teniendo a Silueta, pues empieza la situación de las facciones dentro del consejo y se pueda ver esta, hacer realidad lo que quiere el satánico de las infernales. Las infernales. Recordemos que en este, hace, qué te gusta, cuatro o cinco años, Seuxis contra Sugei, estuvo a punto de ser estelar en el aniversario, porque la gente lo creía, fue una rivalidad que se trabajó bien y estuvo a punto de ser estelar. Y una, y una realidad también es de que ahorita llega Seuxis a un roster muy diferente al que dejó, creo que llega con un roster mucho más competitivo, un roster que, que no se la va a poner fácil y que, y que, y que le va a costar, aunque está regresando a casa, yo creo que sí le va a costar pagar el derecho de piso de que ya está. Y adaptarse al ritmo. Y adaptarse al ritmo y a lo que están haciendo las actuales amazonas, claro. Ok, ya cerramos este tema de los pasas y vamos a un tema que le encantó, Álvarez, ya sé que le encantó la serie, yo sé que nada más vendó Netflix para ver Contra las Cuerdas. Álvarez, te escuchamos, yo sé que tienes algo bien interesante que decirnos. Ya no fumes esa madre, hijo, porque no, no, no te puedo decir que me encantó, de hecho, este, de hecho, hasta mis hijos me decían, bueno, y si no te gusta, ¿por qué la sigues viendo? Y dije, bueno, pues es que tengo que terminar, tengo que ver en qué termina todo esto para poder hacer una crítica. El otro día me escribió Víctor de Más Lucha, y él me manejó, él me decía que no la vi con los ojos de un creador, que no la vi como con los ojos de alguien que produce, y pues sí, tiene toda la razón, yo la vi como una persona que ha estado en el rinco, una persona que ha estado en el vestidor, y yo creo, yo, por más que busco, cuando vi los comerciales, o vi los comentarios de algunas luchadoras que al fin le dieron un lugar a la lucha libre femenil, que las pusieron en un lugar, y que la dignificación de la lucha femenil, yo no la encontré en ningún lado, en ningún lado encontré dignificación, al contrario, la lucha libre profesional salió afectada, le pegaron a la lucha libre, el problema es que en esa serie salen muchos conocidos, salen muchas conocidas, y a veces algunos que la han visto, les ha ganado el corazón del lado de la amistad con las luchadoras, de la amistad con algunos compañeros, y yo creo que eso nos hace ver con un verdadero ojo crítico la serie. Yo, para empezar, no voy a hablar de las cuestiones luchísticas ahorita, pero el contexto de la historia es una chica que metieron a la cárcel de manera injusta, porque le sembraron una droga, ¿en qué terminó eso? O sea, en el uno o dos capítulos antes de que terminara la serie, dijeron, ah, fue por esto, ah, órale, ya todo dar, ¿no? O sea, no tuvo un real, un colofón esa historia, en la niña malcriada, hija de, bueno, una niñita muy maleducada, todo el tiempo odiando las acciones de su mamá, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y cuando se da cuenta en el último capítulo, en el último capítulo, en los últimos cinco minutos, que su mamá era novia negra, ah, entonces ya te quiero mucho, ya todo lo que yo sentía, todo lo que me traicionaste, me mentiste, me hicieron, ya, se le olvidó, el papá muerto, una niña, ¿qué esperas, una niña? Así son los niños, pero entonces, no está bien esta serie, no está, no está, no está, no está aquí negra, la historia no está bien hecha, ahora, hablando de la lucha libre, ellos, nosotros sabemos lo que es una, una función molera, una función molera es una fiesta de una iglesia, la fiesta del pueblo, la fiesta de la colonia, no es una función clandestina en donde se manejan apuestas y se maneja droga, perdón, pero eso no es la lucha libre molera, eso no es la lucha libre profesional, en la lucha libre profesional, no se le dice al árbitro, oye, te voy a dar una lana para que gane mi consentida, eso no es cierto, entonces, si hicieron esta serie para que público que no es asido a la lucha libre la conociera, pues, ¿qué va a decir el público? Yo no voy a las luchas porque ahí hay drogas, porque ahí cualquier persona puede luchar, porque las luchas están a mañanas y arregladas, no se le hace honor a la lucha libre, como serie, como como telenovela, pues tiene su desarrollo, que para mí es malo, porque creo que están flojos los finales de las historias, pero como lucha libre, no se le rinde tributo de ninguna manera. Y espectro, te escuchamos, pues es que mira, la verdad es que yo no había leído eso de que dicen, de que las luchadoras que dignificaron la lucha libre, mira que ves, es una serie, es una película alargada, con un argumento, con muchos agujeros que no hay que tomarse en serio, o sea, la verdad, o sea, no es ni, ¡ay! están denigrando, ¡ay! están, están en la ficción, no es una serie, es ficción, o sea, nada de lo que vemos es real, o sea, para empezar, tomá, partiendo de épis, pudieron haber dicho que la lucha libre, o sea, la tema luchístico, obviamente la gente que la hizo, no se hace su lucha, me refiero a los espectadores, porque ahí andaba esta, esta señora Apache, Lady Apache andaba ahí, yo creo que es la única que sale ahí con su verdadera persona, bueno, su verdadero rostro, pero de ahí en fuera, es una película, o sea, una película que dura tres horas y media, cuatro horas, cinco horas, pero hasta ahí, o sea, ni dignifica, ni ensombreza, o sea, es un producto como tal, que va a salir, yo creo que está mejor la de triple A, que, este, la de, bueno, la de Marvel, Marvel, este, la historia de una máscara que esta, bueno, el inicio de una máscara, pero bueno, en gusto se rompe gente, a grosso modo lo que puedo decir. Sí, sí, Dólar, escuchamos. Pues, como toda película, ¿no? Hay películas de grandes presupuestos y colibudenses que, aunque para mucha gente es lo mejor del mundo, y son realmente unos churros, ¿no? No se trata de dignificar, ni de perjudicar la lucha libre, ¿no? Lo acabamos de mencionar en unos minutos, lo perjudica más las situaciones que se ventilan como las que acabamos de mencionar hace un rato, y muchas más, ¿no? Drogas, apuestas, amaños, pues lo va a haber en todos lados, ¿no? Ahí está lo que votó apenas en la bronca con la FIFA, ¿no? Este, del fútbol, de Cruz Azul, y de todo eso, todos los deportes, el boxeo también, que juegan millones y millones de dólares, este, lo vas a encontrar todo esto en cualquier deporte que tú me digas, box, toreo, lucha libre, fútbol, ¿no? Con esto no lo justifico, sin embargo, creo que el hecho ya de que tomen en cuenta la lucha libre para para hacer algo y darle una publicidad como es el Netflix, pues se agradece, ¿no? Se agradece que siempre tomen en cuenta la lucha libre, porque siempre pasa a ser el partido de la lucha libre, de los deportes, cuando, ¿por qué lo hacen? Porque saben que la lucha libre al final del día jala masas, por ejemplo, yo he hecho, yo he realizado infinidad de eventos proselitistas, y ¿qué es lo que jalan, no? Los partidos pueden llevar fútbol, pueden llevar boxeo, no lo hacen, terminan haciendo lucha libre, ¿no? Yo vendí hace algunos años para alguna campaña política en el Estado de México, que quedó como gobernador en esos años, y lo hicimos unos personajes del Super Suteín, que era el sindicato, ¿no? Y sacamos el el Tri, el Super Tri, que era absolutamente el Tri, el Cínico, que era este, el el PRD, y lo hicimos en la lucha libre, desafortunada o afortunadamente sorpresa para muchas cosas, ¿no? Pero en en específico de la serie, a mí lo personal me gustó, me entretuvo, este, pues la rey misterio siempre es agradable, muchos pueden criticar el actual de algunas compañías luchadoras, pero pasa como con tripla, ¿no? O sea, yo les puedo decir, muchos dicen, no, yo nunca estaría tripla, porque tripla se fuera para regresar, es un circo, pero yo te apuesto que si alguien les dijeras, oye, ¿quieres debutar en tripla? Y, pero un evento de televisión o triple manía, aunque sea la de regalo, y pero no te van a pagar, todos lo harían, y todos hoy muchos veo que critican en 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 mala fe, en mal pedo, a a la serie, pero te apuesto que si ellos estuvieran ahí, hubieran participado, ya lo hubieran publicado en sus redes, y que miren, casi casi son este, Leonardo DiCaprio, los máximos actores, ¿no? Lo hubieran publicado. La serie me gustó, escuché que decía, no sé quién de ustedes en en alguno de sus redes, ¿no? Que deja mal parado Iztapalapa, que porque hay drogas, que porque hay yeso, como está en el lado más escudo, Iztapalapa, hoy hasta Polanco, ahí está todo lo que ha pasado, los acercados en plaza, está Antara, y en esas plazas de superlujo, Santa Fe, y hay drogas, hay matanzas, hay todo, ¿no? Desgraciado, desafortunadamente eso pasa en este país, en el 98%, ¿no? Entonces, no puede uno con la verdad, Siris Álvarez, no tuvo un final, sí, como tal, no tuvo un final, ¿qué pasó? No, nada, a lo mejor nos sorprenden con la segunda serie, ¿no? Con la segunda temporada, pero en lo personal a mí me gustó, estuvo chida, al final del día fue trabajo para algunos compañeros, este, para decir, la trama es medio, de repente, churrumáis, este, o quisieran tomarla con un atole porque era un churro, pero al final del día estuvo chido, digo, si te pagaran y lo vas a hacer y vas a hacer a Netflix, al final del día creo que todos, todos lo haríamos, o sea, no podemos decir que esa agua no beberemos porque hemos salido hasta en videos chuscos y no nos dan ni agua, o sea, que sería más chido salir nosotros. A mí me quitaron y no fui. No, yo hubiera, yo hubiera sido el fotógrafo ahí, pero bueno, Lando, te escuchamos, por favor. A mí no me gustó por dos situaciones, nada más, uno, el primero, ya viendo la serie, no es el tipo de contenido que a mí me gusta ver, no es el tipo de historias que me gustaría ver, y por eso ya no continué, porque no me gustó, y la segunda es, lo que no me gustó es de que antes de conocer realmente de qué se trataba la serie, intentaron vender la serie como que la parte primordial o la trama primordial de la serie era la lucha libre, y no lo es, es la lucha libre es una consecuencia de la trama de lo que le sucede a la persona que sale de la cárcel, pero de ahí en fuera no es una serie de lucha libre, sino es una consecuencia, la lucha libre es una consecuencia o es una subtrama de la trama real, entonces eso es lo que a mí no me gustó, porque te la quisieron vender como eso, una de las grandes críticas que ha tenido el consejo durante mucho tiempo, es que el consejo, su público es el público extranjero y los godines, y hay mucha gente aficionada de la lucha libre y seguidores de los luchadores y las luchadoras que aparecen en el programa, que han defendido la serie más porque salen ellos, que por lo que, que por en sí la serie, sino porque es de lucha libre, ¿no? Pero el problema aquí es de que lo toman, cuando se atrito y dicen, no me gusta, a lo que iba yo, ese público que defiende y que es público de lucha libre, que critica lo que ha criticado la arena México, yo pienso que esta serie va dirigida precisamente para ese público, para el público godín, que va ocasionalmente a ver la lucha libre de la arena México y vamos a vendérselas como lucha libre para que lo vieran, eso es, y nada más, o sea, esas son las dos cuestiones por las que a mí no me atrajo, no me gustó la serie, como repito, la vendieron como si la trama principal era la lucha libre y no lo es y no es el tipo de contenido que yo consumiera, desafortunadamente el luchador, el que tú digas no me gustó, lo toman como que si es un ataque, yo jamás ni dije nada de las luchadoras que aparecen ahí, ni de los luchadores que aparecen ahí, ni del trabajo que hicieron, creo que como currículum, qué bueno que lo, que lo tienen ahí, que trabajaron en una serie para Netflix, pero nadie los atacó y mucha gente y aficionados y gente que participó, se osejó y se ofendió porque yo dije, y lo dije, lo siento por los que participaron ahí porque algunos son compas, otros no, pero no me gustó, parece que está, o sea, está hecha por gente que no sabe de lucha y que no se asesoró de la manera adecuada, como decía yo, cuando se hizo lo de la lucha, en qué pobres están ricos, se amajaban muchos diálogos en los que Pedro solicitó, hay que cambiar esto, hay que cambiar el otro, porque eso no va con la lucha, pero al final de cuentas, la lucha libre también, ahí era una consecuencia de la trama, no era la parte principal, entonces esos son los dos puntos por los que a mí no me atrajo la serie, te vendieron algo que no era, pero nada que ver con atacar o con decir algo, o denostrar el trabajo de las personas que trabajaron ahí, eso es completamente aparte. Yo vi a Fonseca con su cigarro y diciendo, esto fue cine, así como el meme. Fíjate que, yo la vi en una sola noche la serie prácticamente, en dos noches no malo si no me recuerdo, me acabo de aventar la de Marvel, y la neta para criticar esta, yo creo que no viste la de Marvel, porque la de Marvel es este muy lejana. Ya leí lo que escribió Álvaro Cueva y si lo que dice Álvaro Cueva es real, es de miedo, lo que dice ahí, que la lucha libre, o los luchadores están inspirados en los superiores de Marvel, la cabrón. Álvaro Cueva y Roberto Palazuelos la escribieron juntos, porque se nota que la escribió alguien que está totalmente alejado del ambiente popular de la lucha libre, que no entiende para nada la psicología de un trabajador, la psicología de un obrero, la psicología de un aficionado promedio que compra un boleto de gradas. Yo creo que la serie de Marvel refleja un tema así aspiracional, pero que se aleja de una forma irreconciliable con el ambiente popular y el contexto popular de la lucha libre. En esta otra serie veo un poco más de acercamiento en ese sentido, no todo está mal, no todo está perdido contra las cuerdas, yo le criticaría un aspecto, me hubiera gustado ver luchadores, no nada más como extras, sino ver luchadores en papeles, si no protagónicos, por lo menos papeles relevantes en la trama, yo sé que hay luchadores que hubieran podido cumplir con eso. Pero si salió hasta Ludar sin máscara. Salió Ludar sin máscara. Es que el problema, el problema de lo que comentas. El problema de lo que comentas es de que no iba a suceder porque la trama no está enfocada en la lucha libre, si no es. Es posible, es posible, pero si es un intento pues de presentar, digamos, la lucha libre como un espectáculo y todo, pero también presentar que hay un ser humano detrás de la lucha libre. No, no es el mejor vehículo esta serie para hacerlo, pues porque como ya dijeron bien, la trama tiene sus huecos, tiene sus cosas criticables, no tiene ciertas cosas, pero a mí a mí me gustó en ese sentido de que de que se parece un poquito más al ambiente popular y al mismo tiempo terminaron cuidando lo que es la lucha libre. Yo, por ejemplo, te puedo decir la presencia como asesor de la producción ahí de Norman Smiley de Black Magic. A mí no se me hace que haya sido de gratis, no? Yo creo que él trató de corregir todos los aspectos que tú estás contando que hacía Pedro de decir no digas pelea de lucha, por ejemplo, no sabes que no digas este en la molera de el mole, porque así es más parecido a lo que decimos. Faltó a lo mejor pulir ciertos ciertos aspectos de este estilo, pero yo creo que si hubo alguien que fue Norman Smiley, que fue Lady Apache, que fue quien tú digas, haciendo este tipo de correcciones puntuales. Yo creo que lo mejor lo que ellos hicieron fue coordinar las escenas lichísticas, pero no tuvieron injerencia en absolutamente... Puede ser. Lo que vimos, ahora, perdón ya, perdón que te interrumpa, nada más quiero... estamos pidiendo de vista algo, que es una ficción, no es un documental. Exacto, exacto, es una serie. No tiene que tener un rigor 100% realista, porque si lo tuviera revelaría cosas que no debe revelar, entonces aquí es un tema de ficción. Lola González dio una entrevista con Alba Marquina, que le mando un saludo, y la publicamos hoy en The Lucha Station, esa entrevista, donde contó aspectos internos de cómo fue la grabación, y dice que era muy estricto y que muy pocos se podían salir del guión, ¿no? Pero bueno, el hecho de que WWE produzca algo de la lucha libre, por más que esté en Estados Unidos, por más que sea otro tipo de estilo de lucha y todo lo que quieras, meter un Black Magic, meter una Lady Apache, meter gente que ha estado envuelta en la lucha libre mexicana, pues le da un poquito más de cercanía con lo que es la lucha libre mexicana, que a una serie donde prácticamente nadie de la lucha libre mexicana tuvo una injerencia directa en la construcción de la trama y de los arcos, ¿no? La verdad es que no se trata de comparar, pero yo le daría un 50-50, está palomerona la serie, está palomera, porque como dice el Andrún no trata en sí de la lucha libre como tal, o sea, no es el 100%, pero bueno, es una forma, es una forma pues de darle trabajo a los luchadores, una forma de presentar este espectáculo para quien no lo conoce, yo no me espanto del tema de las drogas o del tema de Iztapalapa ni nada de eso, porque pues también hay cosas que el cine mexicano ha venido retratando, por ejemplo, en los últimos ¿Qué te gusta? desde los tiempos de Amores Perros hasta acá, ¿no? Ha venido retratando pues toda esa parte oscura de México que al final del día, si no la retratamos nosotros y nosotros, no se hablaba antes, ¿quién la va a retratar al final del día? Y hoy en día con las redes sociales y eso, esa parte sigue saliendo a flote y si las películas y las series no lo hacen, pues lo va a hacer alguien, ¿no? Entonces es algo que no podemos tapar el sol con un dedo, existe en Iztapalapa, en la Cautemoc, en Tlalpan, en Coyoacán, en donde quieras existe, y en toda la república existe, entonces por ese lado no le da un problema, yo le daría un 50-50, así me la aventé completa las dos, pero la neta, la neta sí me gustó un poquito más que la de Marvel, porque puede haber cameos hasta en una pequeña toma así de lejos sale Suzy Love, este, puede haber cosas que yo reconocí de la lucha libre un poco, pero también, aunque no fue perfecto, respeto ese intento de cuidar, de cuidar el misticismo de la lucha libre y de cuidar los secretos de la lucha libre, ¿no? Yo respeto eso. Así es, yo creo que al final es una serie, dime. Pero yo creo que, como dice Alfonso, esta serie la hicieron para gente que dice, ah, pues las luchas están chidas, están chidas las luchas, vamos a verla, pero no para quien quiere, llama y respeta la lucha libre, es para otro tipo de... No, no sé, para pronto. Sí, sí, sí. No es para fans clavados en la lucha libre. Exacto. Sí, 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 no es para aficionados como yo, yo soy aficionado a la lucha libre, no, no ese tipo de series, ¿no? Como, como dice, como dice Alfonso. Ahora, algo, algo que yo he notado, a mí me caen gordos los, los críticos de cine y de series, la verdad es que los odio, los aborrezco, pero los veo de repente, y no he encontrado, no he encontrado reseñas. De reggae no vas a estar hablando. De personas que se dedican a la lucha, de otro tipo de personas, no he visto que la reseñen todavía, entonces habrá que ver, qué opinión tiene gente que no es del mundo de la lucha. ¿Cómo la ven ellos? Así es. Pero pues ya queda de la gente que lo quiera ver, que quiera ver esta serie, es recomendable, si no te la tomas muy en serio, como dice el día espectro, si la ves como una telenovela, un culebrón, funciona, pero nada más, no es algo, me quedé con gana, fíjate que el último capítulo fue el mejor de toda la serie, el último capítulo, a mí sí me emocionó, el último capítulo, el último sí me emocionó, pero bueno, vámonos despidiendo, señor dólar, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A mí. Un gusto verlos, sí, porque no los veía, a Fonseca, a Díez Péltro, a Landrú, a López, tenemos una comunicación continua, y este, y a Reyes, y me de gusto en verdad saludar y ver a, a gente que en verdad sabe de lo que se habla de Lucha Libre, ¿no? Este, como Fonseca, lo vivió muy de cerca, Landrú, en su momento, con, con, con perros, y este, y este, y este, porque no se diga, yo leía sus reseñas en Super Lucha, así imagínate. ¿Alberías niño, no? Y Alvores, por toda la vida. Bueno, resulta, bueno, resulta que lo llevaban de la mano a comprar las revistas, donde es el día de DJ Spectro, ándale, pues. Cuando eres el nene, güey. No, pero, no, 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 ya estoy viejo, pero me refiero a que lo he leído. Tu personaje es el nene, un chingón personaje, güey. Gracias. Yo conozco a tu hermano, a tu hermano lo conocí hace muchísimos años. A uno de sus hermanos, no lo... Uh, ya se quedó ofreciado, bueno. Gracias, mi dólar. No, no, que estoy, que estoy, que estoy. Gracias, mi dólar, buenas noches. Ya estás, pues ya nos vamos despidiendo, este, con cerca, muchas gracias. Oye, qué buen personaje, no, no me escuchó, pero qué buen personaje, era ese del nene, salía dólar vestido como un bebé, con un biberón, era muy chistoso. No duró nada, pero era muy chistoso. Gracias a todos, la neta fue, como siempre, bien grato estar con ustedes, y un abrazo, gracias por estar aquí a todos. Mi aspecto, muchas gracias, que esa es de toda la invitación. No, gracias a ti, ya ves que cuando luego laboro, no tengo chance, pero yo estoy cuando, cuando solicites, si no trabaja, aquí vamos a estar. Qué bueno que, que compartamos, que portamos esta mesa de trabajo con diferentes personas, qué bueno que cada quien tenga su opinión, y que esté apoyada y sustentada, ¿sí? Eso es muy bonito, o sea, a mí siempre me gusta esto, ¿sí? No pelearte en redes, o sea, redes, lo que finalizar, chavos, tomen a los luchadores, contraten un community manager, así se llama en español también, para que les enseñe a manejar sus redes. No, 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 es como un carro, cabrón, tienes que aprender a manejarlo antes de tomarlas y soltar. Saludos a todos, Albores, Fonseca, Reyes, gracias, y Aldo. Sí, yo les tengo que agradecer, porque en 15 días atendemos a Presidente LX aquí con nosotros, para tener pláticas de calidad. Calma, comarollas. No te pones a nivel de contactos yo, eh. Albores, gracias. ¿Quién sigue? Tú, Albores, se ve como testigo protegido. Sí. No, pues nuevamente, gracias a todos por compartir este momento, este programa, yo creo que es muy, 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 muy bueno que tengamos diferentes puntos de vista, creo que nada más nos faltó hablar un poco de Maxime Gutzay y de Ana María Alvarado, que yo creo que es un tema de modo, y que ya me pueden poner otra vez aquí abajo, Héctor Albores, Vox y Lucha, por favor, ya renegocí mi contrato, ya estoy de nuevo en Vox y Lucha, y pues obviamente los invito al inicio de la sexta temporada de Welcome to Mi Barrio, este sábado, cuatro de la tarde, en la arena de Pito, ahí los esperamos. Pues nada, como siempre ya lo dijeron, muchas gracias, es bueno poder platicar y compartir estos momentos, hablar de lo que hay, y pues ya veremos qué viene en los próximos días con la lucha libre, la próxima semana viene el anuncio de homenaje a dos leyendas, vamos a ver quién va a ser el, el homenajeado o la homenajeada, ¿Quién no va a ser? ¿Quién no va a ser? ¿En Negro Casas? No, no, en Negro Casas no, no, pero tal vez en algún futuro, digo, si regresó Rocky Romero, pues en algún momento dado puede estar en Negro Casas, ¿No? Con Seca, gracias. Gracias, gracias, cuídense muchísimo, que descansen y suscríbanse a The Lucha Station, Estrías del Ringo. Sale, muchas gracias a todos, nos vemos el día lunes, bye, gracias a todos, bye. 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 Bye.